Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el Aston Martin DBX707AMR23 es el automóvil médico de la Fórmula 1 que ya se puede comprar y bueno, se trata precisamente de una versión exclusiva que la firma automotriz británica pone en venta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Aston Martin DBX707 es el auto de empresa precisamente del piloto asturiano Fernando Alonso y uno de los SUV deportivos más espectaculares del momento por imagen y como no con prestaciones bueno, un todoterreno que posee más de 5 centímetros de largo y que posee un motor tipo V8 que tiene como potencia 707 caballos y como par tiene 900 Nm que le da su nombre y bueno, tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,3 segundos y como velocidad máxima tiene como velocidad punta tiene 300 km por hora y bueno precisamente sobre la base de este despropósito con ruedas la marca automotriz británica Aston Martin lanza una versión limitada y se llama DBX707AMR23 y bueno, seguro que ya se está helando cabos ya que AMR23 es la actual generación de los coches de Fórmula 1 del español Fernando Alonso y el canadiense Landstroll y bueno efectivamente la filial de coches pone en venta esta variante esta variante para celebrar el salto cualitativo que dio la escudería británica la escudería inglesa en la máxima categoría del automovilismo y bueno, hay que recordar que hoy en día el piloto asturiano Fernando Alonso ocupa el tercer lugar en la clasificación mundial de pilotos por delante por delante de el neerlandés Max Verstappen que está primero y del mexicano Checo Pérez que está segundo sin olvidarse que Aston Martin Aramco con Nissan Fórmula 1 Team se encuentra segundo en el campeonato mundial de conductores y bueno, Alex Lomken es el jefe de producto de estrategia de mercado de la marca domicilada en Gaidon asegura esto la edición AMR 23 que lleva al DBX 707 a un nuevo nivel de intensidad creando un SUV de ultra lujo sobresaliente con una prestación increíble en la carretera es un verdadero placer ofrecer esta edición especial en celebración de los recientes éxitos en nuestro equipo Fórmula 1 estamos compitiendo con éxito en la cima del automovilismo mundial y esto representa un pilar clave en nuestra estrategia de marca y producto para nuestro coche carretera esperamos estar detrás del Aston Martin Aramco con Nissan Fórmula 1 Team una vez más en la próxima ronda en Italia bueno, a nivel técnico no existen novedades frente a la versión a la versión normal de este modelo por lo que todo lo nuevo recae solamente por su imagen y bueno, con esto la sección exterior posee el mismo color podium green del auto médico de hoy en día tono creado específicamente por la versión de personalización Q de la marca Aston Martin de ahí que esa letra está presente en su carrocería bueno, este verde va a juego con el Racing Green de las llantas y la lima de sus filetes inferiores y bueno, en la sección interior este modelo añade costura en contraste Inspire, Sport, Duotone, Onyx Black, Eiffel Green junto con molduras hechas con fibra de carbono el emblema AMR23 también aparece en los umbrales de sus puertas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao